Si no os estáis quietos, no os retrato. Y cuando yo diga alto, que el aire se mueva. ¡Vamos, a cruzar! Hola chicos, ¿qué tal? Qué maravilla. Dios vino para el nombre de Vila. Adivina adivinanza. ¿Quién es el ave que pica en la granja? La gallina. ¿Vas a maravilla Santiago? Pero hay un poquito de silencio, que esta foto promete ser única. Claro, es la última cena de A las que aseguran. No te digo, hombre, ¿no? De A las que aseguran. A las que aseguran. A las que aseguran. ¡Vamos, a todos quietos! ¡Vamos, a todos quietos! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gracias!